¿Te gustaría aprender los secretos para tener un viaje perfecto? ¿Quieres que te enseñe cómo llevar un plano itinerario perfecto cada vez que vayas a un lugar nuevo? Mantente al tanto y acompáñame en mis viajes y te enseñaré que eso es más que imposible. Te tengo unas noticias. No existe ningún modelo perfecto de viajes, ninguna serie de consejos o trucos que te ayudarán a tener un viaje o unas vacaciones sin errores. Ningún estilo para viajar es el mejor. Tú creas tu propio estilo, basado en tus propios objetivos. Personalmente, me encanta visitar pequeñas ciudades no turísticas y hablar con los residentes para aprender sobre sus vidas. Nunca me hospedo en hoteles y raramente me quedo en un hostal, ya que normalmente termino usando Couchsurfing o rentando una habitación en Airbnb, donde mis anfitriones comparten conmigo las cosas favoritas de su ciudad. Lo admito, quedo totalmente perdida por lo menos una vez en cada lugar que visito. Porque generalmente no hago itinerario de viaje. Además, soy muy desubicada. También tiendo a sentirme perdida mentalmente, no solo físicamente, ya que soy muy distraída y, además, sufro de ansiedad. Así como cada persona trae sus propios sueños y talentos, fortalezas y debilidades, cada experiencia de viaje trae sus propios lujos y sorpresas, complicaciones y sucesos inesperados para los que no estábamos preparados. Por eso te exhorto a aceptar la vida por lo que es y a estar abierto al cambio, abierto a una infinidad de posibilidades. Sea que estés viajando solo, con un grupo de amigos, para la escuela, con tu familia, con un amigo o con un ser querido, percibirás todo lo que veas, pruebes y hagas de manera diferente a la persona a tu lado. Y ahí es en donde está la belleza. No te sientas forzado a visitar o dejar de visitar ciertos lugares solo porque eso te aconsejaron. Mi meta no es que sigas mis consejos. Mi objetivo principal es compartir contigo mis experiencias, mis luchas, mis preocupaciones y contarte cómo es que he logrado superar cada una de ellas cuando estoy de viaje. Digo, ¿qué te podría decir que no hayas escuchado antes? ¿Qué te puedo contar que no hayas sido dicho por alguien? Durante cada viaje que hagas, cada avión que tomes, cada autobús en el que te subas, cada lugar que marques en tu lista, descubrirás que tus experiencias son tuyas y solo tuyas. Eso nadie te lo puede quitar. La vida en sí es un viaje. A veces somos llevados por caminos despejados, pero en otras ocasiones enfrentaremos recorridos rocosos. Vendrán todo tipo de obstáculos de muchas formas diferentes. Y confía en mí cuando te digo, ¡te vas a perder! Pero, ¿te digo algo más? No habrá ninguna manera de que te encuentres a ti mismo y descubras lo que realmente quieres si no te pierdes de vez en cuando. Mi deseo más profundo es inspirarte a salir de tu zona de confort y a ser más abierto al cambio. Solo recuerda una cosa, si nunca intentas salirte de esa caja que construiste tú mismo, nunca sabrás qué es lo que te hacía falta todo este tiempo. Perderse es solo parte del proceso, así que no te rindas cuando las cosas se ponen difíciles. Y créeme, te encontrarás a ti mismo al final del camino. Yo soy Ana, y estoy perdida, pero encontrada. Gracias. 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 Gracias.